Gotas de Misericordia presenta Santa Genoveva Torres Morales, fundadora del Instituto de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Ángeles. Nació en Almenara, Castellón, el 3 de enero de 1870. Huérfana a los 8 años y constituida ama de casa al cuidado de un hermano. A sus 13 años tuvieron que amputarle una pierna de forma rudimentaria. Desde entonces tendría que andar siempre con dos muletas. Tuvo que ser asilada en la Casa de la Misericordia de Valencia, completando allí su deficiente cultura y creciendo en su vida espiritual. A los 24 años, unida a dos compañeras, fundó la Sociedad Angélica para dar amparo a mujeres solas y para la adoración nocturna de la Eucaristía. Desde la Casa Madre de Zaragoza, su obra se extendió rápidamente. De carácter afable y misericordioso, gobernó con sabiduría espiritual la obra fundada por ella, que se denominó Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Devotísima de la Virgen, especialmente mediante el rezo del Rosario. Tuvo por centro de su vida al corazón de Jesús y a la Eucaristía. Murió en Zaragoza el 5 de enero de 1956. El pueblo comenzó a invocarla con el título de Ángel de la Soledad. Fue beatificada por vuestra santidad el 29 de enero de 1995. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II el domingo 4 de mayo de 2003, tercer domingo de Pascua, durante la quinta visita de su santidad a España. La misa de canonización se realizó en la Plaza Madrid de Colón. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Gracias.